El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa reconoció que su administración enfrenta problemas para cumplir los compromisos de fin de año, como pagar aguinaldos a los burócratas de la entidad, ya que se requieren alrededor de 3.500 millones de pesos, de los cuales solo cuentan con 750 millones y recursos que están etiquetados para otros rubros, los cuales no se tocarán. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa confirmó la renuncia del secretario de Desarrollo Económico Juan Pablo Arriaga 10, pero rechazó aportar más detalles, así como las causas de su separación del cargo. En conferencia de prensa, el mandatario no descartó realizar ajustes en su gabinete, para lo cual resta del 2013. Dirigentes del Movimiento Ciudadano, Morena y el CENTE, se manifestaron afuera del Congreso del Estado para exhortar a los diputados de la 72 legislatura a que no aprueben la reforma energética y Michoacán no se convierta en una ventanilla de trámite ni sea cómplice de los 17 estados que ya la avalaron en el país durante el fin de semana. La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció la Agenda Cultural para el Cierre de Año, que comprende más de 300 actividades de literatura, música, danza, teatro y artes visuales, que se llevarán a cabo en todos los rincones del Estado del 15 al 30 de diciembre del 2013. La sede de estos eventos artísticos serán casas de la cultura, espacios públicos, museos y centros culturales. Con actividades culturales y deportivas del 25 al 30 de diciembre se llevará a cabo la Feria de la Paleta 2013 en Tucumbo, Michoacán, donde se esperan 5.000 visitantes y se estima se genere una derrama económica de 3 millones de pesos. El propósito del evento es rescatar la tradición y promocionar el producto elaborado con productos totalmente naturales. La Organización Internacional Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana entregaron recursos internacionales por 2.000 euros como capital semilla para la generación de proyectos juveniles para el desarrollo de la ciudad de Morelia. En todas las iglesias del país y de Michoacán iniciaron cadenas de oración por la paz de Michoacán y por la conversión de los criminales a los que el clero con sus plegarias les piden una tregua durante las fiestas decembrinas, reveló el sacerdote asignado a la Catedral Adolfo Navamedrano. Dijo que son épocas de reflexión, de arrepentimiento de lo que se ha hecho y ha dejado de hacer este año tan perturbado por la violencia. Cuasar TV, las noticias en breve.